Muchas gracias, buen provecho también a todas y a todos. La verdad es que está muy delicioso. Todo lo que tienen acá los alumnos, seguramente con la coordinación también de los docentes. En esta oportunidad, a petición de la comisión, se nos pidió que pudiéramos en algún momento entregar algún pequeño presente a cada una de las escuelas participantes, pues como lo mencionaba, lo hicimos con todo el deseo y la buena voluntad de contribuir en algo para el tema de mejoramiento de nuestro medio ambiente, que aquí vemos los utensilios que serán seguramente importantes para ello. Por lo que, pues aquí están, creo que hay un premio mayor para quien salga ganador, según tengo entendido, pero aquí agradecerles también a los organizadores y pues decirles, sigan adelante, es importante el trabajo que desarrolla. Así que le voy a dejar acá a la licenciada Alicia para que proceda a hacer la entrega correspondiente a quienes corresponden. Muchas gracias. Gracias, señor. La directora de la Escuela Noruega, por favor. Gracias, señor alcalde. Entonces, un fuerte aplauso, por favor, a la señora alcalde que estuvo con nosotros en un momento y dos. Entonces, voy a dejar acá al licenciado Bonifacio, quien va a hacer la entrega de reconocimiento para la escuela y por el esfuerzo que ustedes hicieron para esta presentación en este proyecto. La escuelita de Popabá. Fuertes aplausos también.